Nadie sabe qué situación es la que estás pasando Nadie sabe cuál es la agonía que te está matando Y en este mundo cruel Nadie resulta fiel Nadie sabe que el corazón la paz está buscando Y que la esperanza y fe se te están acabando Pero todavía Dios tiene siervos por los cuales puede hablarte Escucha bien su mensaje que viene a levantarte Por medio de su sierva Jehová dice que Él proveerá Él proveerá el cordero Él proveerá Él proveerá el cordero Ya no tienes que sentir temor Él tiene todo bajo control Él proveerá Él Cordero Nadie sabe que en tu sonrisa solo escondes llanto Nadie sabe que la mano amiga te está traicionando El sudor de tu piel Se ha convertido en hiel Nadie sabe que todo tu empeño y fuerza van menguando Pues aquello que un día soñaste se está derribando Pero todavía Dios tiene siervos por los cuales puede hablarte Escucha bien su mensaje que viene a levantarte Por medio de su sierva Jehová dice que Él proveerá Él proveerá El cordero Él proveerá Él proveerá El cordero Ya no tienes que sentir temor Él tiene todo bajo control Él proveerá Él proveerá Él proveerá El cordero Él proveerá Él proveerá Él proveerá Él proveerá el cordero Él proveerá Él proveerá el cordero El proveerá, el proveerá el Cordero Ya no tienes que sentir temor Él tiene todo bajo control El proveerá, el proveerá el Cordero El proveerá, el proveerá el Cordero